Una estrellita soy de Jesús, con su poder me hace brillar, piden mi ejemplo, su palabra, mi luz. A otros quiero su amor mostrar, estrellita soy, estrellita soy, estrellita soy de Jesús. Estrellita soy, estrellita soy, siempre por él brillaré. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo haces feliz a Jesús por venir a este programa? Bienvenido seas, bienvenido seas Jesús, que está muy feliz. Bienvenido seas, bienvenido seas por estar con nosotros aquí. Y así es, aquí ya estamos listos para nuestro día de explorar. ¿Ustedes están listos para acompañarnos? Pues empecemos entonces, vamos a explorar a ver qué encontramos hoy. ¡Vámonos a explorar, explorar, explorar! ¡Vámonos a explorar, a ver lo que Dios hizo! ¡Guau! Encontramos demasiadas cosas. Mira, aquí tenemos a Chico, tenemos la jirafa. ¿Y qué más encontraste, Josué? Un caballo y otro caballo. ¡Dos caballos! ¿Sabían ustedes que todos estos animales fueron creados un día especial? Si quieren saber en qué día fue, no se muevan, porque junto con Chico y todos los animales y los niños de casa, te contaremos qué día fue. Y más que eso, te diremos quién lo hizo y cómo fue. Mientras tanto, Samuelito, ¿nos podrías ayudar con nuestro mensaje para hoy? Gracias, Samuel. Gracias, James, por traer a Chico. Y gracias, amiguitos, por estar con nosotros. ¡No se muevan! ¡Aquí estamos! ¡Aquí llegamos! ¡Qué maravilloso que llegaron! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¿Cómo está? ¡Hola! Muy bien, vienen muy animados, eso me alegra mucho. Vamos a correr, puedes sentarte acá, Amelie. Muchas gracias, Amelie. Muy bien, y así, ¿estamos todos listos? ¿Acá los niños en casa están listos? Sí. Están listos. Y ustedes, amiguitos, ¿están listos en casa? Porque nuestro mensaje ya está aquí. Gracias. El mensaje de hoy en la parte de arriba, tía Colette. ¿Lo puedes leer, por favor? Seguro que sí. Y dice así, amiguitos en casa. Y dijo Dios, produzca la tierra toda clase de animales. Y así sucedió. Y eso está en Génesis 1.24. Gracias, Tía Colette. Así es, amiguitos. Hemos estado hablando acerca de las maravillosas cosas que Dios hizo en la Semana de la Creación. ¿Y qué les parece si repasamos un poquito, niños, amiguitos, ustedes en casa, para que recordemos un poco qué fue haciendo Dios cada día? Empezamos con el día primero. ¿El día número qué? Uno. Dios, recuerden, Dios no tuvo que mezclar nada con sus manitas, ni hacer nada. Solamente, ¿qué hizo? Hablar. Hablar. Y dijo Dios, el día primero, el día número uno, haya luz. Muy bien. Y de inmediato apareció una luz radiante en el cielo que iluminó todo, ¿verdad? Y después del número uno, sigue el número... ¡Dos! Muy bien, el número dos. ¿Recuerdan qué hizo en el día número dos, en el segundo día? Separó las aguas. A ver, Dan, Dan. Hizo, hizo, puso agua en el cielo y en la tierra. Separó las aguas, muy bien. Y arriba se creó, ¿qué? El firmamento. El firmamento. Y algo muy importante que nos está diciendo Danielito. ¿Lo puedes decir más duro, Danielito? Aire. El aire, porque sin aire no podríamos vivir, ¿cierto? Y después del día número dos, sigue el número... ¡Tres! ¡Tres! El tercer día de la creación. ¿Quién recuerda que hizo Dios el tercer día de la creación, Sammy? Hizo las plantas, los árboles y se borró las... ¿Separó qué? Aguas. El agua que está abajo, las separó, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Amelie? Él hizo todo tipo de animales y pájaros y... Bueno, todavía no hemos llegado allá, Amelie. Pero separó las... El agua que está abajo, puso agua a un lado y el otro lado lo dejó seco. Y creó hermosas plantas, pasto, parecía una alfombra muy verdecita y flores de muchos, muchos colores, ¿verdad? Después del día número tres, sigue el día número... ¡Cuatro! Cuatro. ¿Recuerdan que creó Dios en el cuarto día? Vamos a poner por acá algo que creó Dios en el cuarto día. ¿Recuerdan? Las grandes, ¿qué? Dos grandes, ¿qué? Tan... Lumbreras. Lumbreras. ¿Cuáles son? Una grande, una más grande que otra. El sol. El sol. La luna. Y las lindas estrellas. Muy bien. Y después del cuatro pasamos al día número... Cinco. Cinco. ¿Recuerdan que en el día cinco puso hermosas cosas en el cielo? ¿Ustedes recuerdan qué puso en el cielo el Señor? ¿Dios? Hizo lindos, ¿qué? Pajaritos. Pajaritos, Amelie. Hizo lindos pajaritos. Vamos a ponerlos acá. No solamente hizo pajaritos, hizo toda, pero toda clase de, ¿qué? De aves que vuelan por el cielo, incluyendo las hermosas, ¿qué? Mariposas. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Pero puso cosas en el cielo y también, ¿dónde más puso cositas? En la tierra. En la tierra. ¿Y recuerdan qué puso en la tierra? Tortuga. Toda clase de animales que viven, ¿en dónde? En el agua. Como acá, la señora tortuga, ¿cierto? Y si miramos atrás, vemos muchísimos, muchísimos animalitos que viven en el agua. Pero mira, acá tenemos a nuestro amiguito, unos grandes, otros más pequeñitos. Todo eso lo creó Dios en el quinto día. Todo estaba precioso, Amelie. En el cielo, habían ruidos de toda clase de aves, como si estuvieran alabando a Dios, su Creador. Y en el agua, toda clase de coloridos peces, grandes y pequeños, se movían. El día cinco había terminado. Y entonces, amaneció el sexto día. Así es, el sexto día. Y en el día sexto, Dios hizo algo muy, pero muy especial. Nuevamente, Dios habló, no tuvo que hacer nada con sus manos. No mezcló nada, no hizo cosas raras, solamente habló. ¿Y recuerdan qué dijo? Lo encontrábamos en nuestro versículo de hoy. Y produzca la tierra toda clase de qué? Animal. De animales. Y entonces, parecía un gran desfile en la tierra. Y aparecieron animales como los siguientes. Ustedes me van a tratar de adivinar cuáles son estos animales. Apareció, cuando yo termine, ustedes dicen el nombre. Apareció el animal al que nosotros comúnmente llamamos el rey de la selva. Con una gran, gran melena y con un hermoso color dorado. ¿Saben ustedes quién es? El león. El león. Uy, así grande y pesado. Acá lo tenemos. Uy, señor león, aparezca, por favor. Acá lo tenemos, al señor león. Vamos a tratar de ponerlo acá adelante, tía Colette. El señor león. ¿Cómo es el león? ¡Bien! Oh, y el león es un animal muy salvaje, ¿verdad? Pero cuando Dios lo creó no era así. Era un animal manso y dócil. Todos podríamos haberlos tocado. A ver, otro animal. Y además del león, apareció un extraño animal. Un animal con sus patas muy largas. Nunca se había visto un animal así. Un animal con sus patas largas, con un cuello muy elegante y muy alto. Capaz de comer cualquier hojita que había arriba en el árbol más, más alto. ¿Cuál creen que es ese animal? La jirafa. La jirafa. Si tú dijiste jirafa, amiguito, estás en lo correcto. Y acá vamos a tratar de sacar a la señora jirafa sin lastimar su largo y elegante cuello. Y ahí la tenemos con colores preciosos. A la señora jirafa. Pero, de repente, alguien con sus patas muy grandes, como si fueran troncos, se fue moviendo y haciendo resonar toda la tierra. Y alguien con una nariz muy larga, como si fuera un tubo, fue apareciendo por todos lados y moviendo sus enormes y grandes orejas como si fueran un abanico, echándose aire. El elefante apareció también. Y estamos hablando de quién? ¿De quién están hablando? Del elefante. ¿Cómo está el elefante? Muy bien. El elefante también apareció en la tierra. Y así todo parecía un gran, un gran desfile de animales. Grandes y pequeños fueron apareciendo en la tierra. Y junto con ellos también aparecieron animales como el oso. ¿Les gustó la historia, niños? Qué linda historia nos contó la tionice. Amiguitos en casa, ¿te gustó? ¿Qué tal que le agradecemos a Jesús por todas esas cosas lindas que creó para nosotros? ¿Cantamos? Todos de rodillas vamos a orar, nuestras manos juntan y los ojos a cerrar. Gracias, amado Dios, por todas esas cosas lindas que creaste para nosotros. Gracias por los lindos animales, porque todos los creaste por amor a nosotros. Te amamos mucho, Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos al ratito, ¿qué, niños? Gracias, tía. Adiós. Vamos a colocar acá. Llegó el tío Raúl. ¿Pueden abrir, por favor? Gracias, Amelie. Bien, vamos a esperarlo acá. Vamos a guardar un poquito. Ya estamos listos. Nos sentamos. Hola. Hola, tío Raúl. ¿Cómo están, niños? Qué gusto verles. Ok, está bien. No pasa nada. Qué cantidad de animalitos que tienen hoy. Creo que hoy están aprendiendo algo muy bonito, me imagino. Así es. Muy bien. Qué gusto verles. ¿Saben algo? Estaba visitando a Don Jaco. ¿Se dan cuenta lo que tengo acá? Una sábila. Exactamente, tía Benice. Es una matica de sábila. Hola, amiguitos. Qué bueno verles. Hoy vamos a aprender algo que de pronto nos puede ayudar mucho. Y le pasó a Don Jaco hoy, precisamente. Imagínate que estaba ahí en la tienda tratando de arreglar algunas cosas y tenía unos fósforos y sin culpa se quemó un dedo. ¿Alguien se ha quemado alguna vez? Muchas veces. Y mi hermanito también. Y duele mucho, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que son importantes para evitar las quemaduras y prevenir las quemaduras. Muchas cosas, amiguitos, que debemos todos aprender. Por ejemplo, debemos nunca jugar con fósforos. No está bien jugar con fósforos o con candela o con velas porque nos podemos quemar. Exacto. Por ejemplo, tía Eunice, los papis también debemos poner, si hay algún plato de comida caliente y hay un bebé pequeño en casa, la comida no debe estar muy cerca del borde de la mesa porque el bebé puede de pronto alcanzarlo y tirárselo encima y quemarse. O en la estufa también. O en la estufa también. O si está una mami de pronto cargando un bebé pequeñito y el bebé y la mami también tienen algo caliente, se puede quemar. O a veces, por ejemplo, donde enchufan los electrodomésticos en las paredes, los niños no deben jugar con eso tampoco. No debemos jugar con eso, amiguito, porque nos podemos quemar. Hay muchos tipos de quemaduras, niños. Cuando uno se quema, ¿se le vuelve de qué color? Rojo, ¿cierto? Cuando te quemas o, por ejemplo, alguna quemadura con el sol, si vas a la playa o a la piscina o al río, esas quemaduras se llaman quemaduras de primer grado y son quemaduras donde la piel se vuelve roja. Y para ello, vamos a aprender algo sencillito con la sábila que nos puede ayudar. ¿Me acompañan a la mesita entonces? Muy bien. Pero como siempre, tía Eunice, necesitamos la ayuda de qué? Un adulto. Siempre, amiguitos, de un adulto. Esto debemos hacerlo entonces con un adulto que nos ayude. Esta entonces, como decíamos, es una matica de sábila. Muy bien. ¿Quieren olerla? Huele. Ese es el olor de la sábila. Muy bien. Entonces, si alguien tiene una quemadura de primer grado, podemos hacer esto. Si empieza a salir como vesículas o como un brotecito, como vejiguitas, ya es una quemadura de segundo grado y es mucho más peligrosa. ¿Es necesario ir al médico? Exacto. Hacernos ver de un médico. ¿Es una quemadura de segundo grado? De segundo grado es cuando salen como unas vejiguitas y entonces ya duelen mucho. ¿Qué vejiguitas? Como unas bolitas llenas de agua. ¿Como ampollas? Lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces. ¿Te retiras un poquito? Ampollitas, exacto. Cogemos la sábila. Siempre, ¿quién va a hacer esto? El papi o la mami o el adulto. Los niños no usan los cuchillos, ¿cierto? Para hacer esto. Quitan entonces el bordecito de la sábila. Lo ponen acá. Lo quitan de un lado. Y ahora lo quitan del otro lado. ¿Cierto? Lo vamos a quitar de este otro lado. Sí, es como babosita la sábila. Muy bien. Ya que lo hemos quitado, entonces ahora sí el papi va a cortar un pedacito. ¡Uf! Se cayó el pedacito. Ahora, ya tenemos el pedacito y vamos a cortarle solo una de las caritas. Con el cuchillo le cortamos con mucho cuidado. ¿Quién está haciendo esto? Un adulto. Un adulto. Eso es muy importante. Y una vez que ya le hemos cortado, se dan cuenta que es como babosa, ¿cierto? Miren acá. Y ahora, entonces, vamos a coger la cuchara. ¿Ok? Con la cuchara sacamos un pedacito. Y tía Eunice, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. A ir cortando. ¿Por qué me quitamos esta cuchilla? No, me ayudas a ir cortando esto. Vamos a cortar, entonces, amiguitos, un pedazo de gaza. Un pedacito pequeño porque se la vamos a poner, por ejemplo, a Samuel en un brazo. Ahora, es muy importante, amiguitos, que no usemos algodón, sino gaza. Porque el algodón puede pegarse, entonces, ahí en la piel. Entonces, vamos a coger este pedacito de sábila y vamos a suponer que Samuel se quemó aquí en el brazo. Entonces, ponemos la sábila en el brazo en el brazo en el brazo en la parte donde está quemada. Ahora, de pronto, es bueno si este pedacito de gaza se puede mojar en agua un poco fría. No agua helada, pero agua fría. Le va a ayudar también. Y una vez puesto eso, entonces, podemos poner un pedacito de cinta acá, pero sin apretarlo mucho en el bracito. Solamente para sostenerlo. Para sostenerlo. Son cosas sencillas, amiguitos, que podemos hacer en casa para cuidar el cuerpocito que Dios nos ha dado. Así que, recuerden, amiguitos, ¡A Jesús amando y mi cuerpo cuidando! ¡Bienvenidos, amiguitos, a la cocina! Hola, amiguito. Qué bueno que sigues con nosotros en nuestro programa. Ya tenemos todo listo para hacer la actividad de hoy, como siempre. Y quiero presentarte a nuestros amiguitos que nos acompañan hoy. Aquí está David. Hola. Y también aquí está Esmi. Hola. Y aquí está también Brian. Hola. ¿Sabes? Hoy en nuestro programa, como recordarás en la historia que nos contó la tía Eunice hoy, aprendimos acerca de lo que Dios creó en el sexto día de la creación. Pues hoy, amiguito, te vamos a enseñar a hacer la carita de un monito, el animal favorito de Brian. ¿Estás listo? Esto es lo que vas a ocupar. También vas a necesitar, con la ayuda de mami y papi, hacer un óvalo que mida 18 centímetros de la parte más larga. También vas a necesitar un corazón que en su parte más ancha o la parte más larga, mida 11 centímetros. Después, vas a ocupar un óvalo de 11 centímetros en la parte más larga. Estos dos tienen que ser de este color y también el círculo grande color café. Después, vas a necesitar dos círculos que tengan de ancho 9 centímetros. Después, vas a ocupar otros dos más pequeños que midan 7. Después, vas a usar dos más pequeños de color negro que midan 3 centímetros, dos círculos. Y vas a necesitar otros dos óvalos que midan 2.5 centímetros. Y, bueno, manos a la obra. Vamos a coger nuestro óvalo más grande, el café. ¿Listo? Luego, van a coger el corazón y le vamos a poner... Yo aquí le voy a dar este a Brian para que vaya trabajando allí y yo les... Y aquí, entre nosotros tres, podemos usar este pegamento. Van a ponerle resistol a toda esta parte de aquí en el corazón. Vamos a ponerle aquí resistol aquí. Muy bien, David. Muy bien. Y no lo peguen todavía. Ahorita les voy a decir dónde exactamente lo vamos a pegar. Y vamos a ver. Listo. Vas a pegarlo justo en este lado de aquí. Justo en la parte del centro, pero como un poquito más abajo. ¿Ya se fijaron dónde? Aquí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahora, más o menos, vamos a voltearlo un poquito aquí, Esmi. Muy bien. Así. Muy bien. Ahora, van a coger estos dos círculos cafés. ¿Qué es eso? Vamos a poner este aparte un poquito. Y vamos a poner los dos círculos cafés y los dos... Más bien, los dos óvalos cafés y los dos óvalos negros. Le van a poner resistol a los dos óvalos negros. Vamos a ponerle resistol a los dos óvalos negros. Muy bien. Así mismo. Y van a pegarle un óvalo negro a un óvalo caje fe. Justo en el centro. Justo en el centro. Eso es, Esmi. Muy bien. Muy bien. Vamos a pegarle el otro. ¿Cómo vas tú, Brian? ¿Bien? Ajá. Y el otro aquí. Eso es. Ahora, vamos a coger este óvalo más grande. Ahora, donde amiguito le vas a poner resistol, va a ser en esta parte de aquí. Vamos a hacerle... Vamos a hacer como un medio círculo de resistol que le vamos a pegar ahí. Vamos a poner allí. Y entonces, vamos a... A ver, vamos a apretarle bien, bien, bien para que salga. Eso es. Ahora, vamos a ver, Esmi. Vamos a usar este y le vamos a poner aquí el resistol. Ahora, van a agarrar su óvalo más grandecito y lo van a poner justo aquí. ¿Así? Así. A ver. Muy bien. Muy bien. Amiguito, ¿puedes empezar a ver la carita del chimpancé? ¿Sí? Sí. Ajá. Ahora, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner resistol a la orejita por encima de aquí. Mira. Así. Un ovalito chiquito aquí. Un ovalito chiquito acá. Y entonces, vamos a ponerle un óvalo pequeño aquí. Muy bien. Y acá en el otro. Aquí en el otro. Vamos a ponerle aquí. Muy bien. No lo peguen todavía. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Dónde lo vamos a pegar? Vamos a ponerle allí y vamos a ponerle aquí. Muy bien. Ahora, van a levantar la carita y entonces la van a pegar la orejita por detrás. Por detrás. Así es. Así. Así vamos a ver, Esme. Exactamente así. Así. Ahora, esta la vamos a poner aquí. Apriétale aquí para que se pegue bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vas, Brian? Bien. Ajá. Muy bien. Te está quedando muy bien. Muy bien. Así. Miren el monito. Ya va quedando la figura del monito. ¿La ven? Ajá. Ah, qué lindo. Ahora, vamos a ponerle resistol a los ojitos. Le vamos a poner aquí. Vamos a ponerle eso, David. Aquí. Otro. Ay, hijo. Tus ojos, a ver. Vamos a ponerle resistol aquí a los ojitos. Y vas a coger no los ovalados, sino los círculos. ¿Ok? Entonces, le vas a pegar uno en un lado de la carita y el otro en el otro lado de la carita. Se te pegó. Se te pegó, Esme, sí. Y el otro va justo aquí. Ahora, le vamos a pegar los óvalos. Vamos a ponerle un poquito de resistol aquí. Y un poquito de resistol aquí. Y otro poquito aquí. Y otro poquito aquí. A ver, Amelie, digo Esme, vamos a ponerle aquí. Aquí está. Mira. Uno aquí. Y otro aquí. Y entonces, amiguito, le vas a poner las naricitas justo aquí. En el óvalo que pegaste acá. Oh, no hay problema. Puedes usar el mío. Yo te puedo prestar el mío. Vamos a recoger este. Y lo pegamos aquí. Ahora, amiguito, con un marcador vas a hacer esto. Vas a hacer una, dos rayitas así. Y entonces le vas a hacer su sonrisa. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Quieres intentar? Mira, así queda nuestra carita del changuito. Y este changuito Dios lo hizo en el sexto día. Y mientras ellos terminan de hacer la, la boquita, vamos a ver cuál es el alimento del día de hoy. El alimento del día de hoy es, ¿qué es esto? Pimiento. El pimiento morrón. Algunos le llaman chile morrón, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué es lo que este chile contiene. Dice, tiene más del doble de vitamina C. Muchísima vitamina C que necesitamos al día. Y tiene un poquito menos de la vitamina A que necesitamos al día. Esto nos ayuda a evitar una enfermedad que hemos estado hablando. ¿Te acuerdas, amiguito, del cáncer? Especialmente el cáncer que se forma en el estómago y en el colon, que es la parte más gruesa del intestino. Tiene una sustancia llamada capsacina que nos ayuda a abrir el apetito. Y también es por ella que el chile pica. ¿Sabías eso, amiguito? Ahora le vamos a pedir a Brian que nos ayude a poner el chile en nuestro cuadro del hígado. Muy bien. Muchas gracias, Brian. Y hay que recordar a nuestros amiguitos que... ¡El salón comer los hace crecer! ¿Cuántos animales tenemos hoy en casa, amiguitos? ¿Saben por qué? Porque hemos estado hablando acerca del sexto día de la creación, donde Dios creó una variedad de animales en la tierra. Así que, entonces, en ese día creó gran variedad. Y no todos son iguales, amiguitos. Todos son diferentes. Los gatitos, los conejitos, los perritos. Así que acompáñame y cantemos otra cancioncita mientras la tía... Vamos llenando nuestro cuadro. Los animales hizo Dios, hizo Dios, hizo Dios. Los elefante y el león, los hizo Dios. Los hizo Dios, los hizo Dios. Los animales hizo Dios, los hizo Dios. Muy bien, Dios hizo toda clase de animales, Samuelito. Vamos a terminar de colocarlos. ¿Te gustan los animales, niños? Sí. Sí. Muchos de nuestros amiguitos de pronto tienen animalitos en casa. Perritos, gatitos o conejitos. Así que podemos ver la creación de Dios. Pero, el rey de todos los animales es el que los creó. Y es Jesús. ¿Por qué no le cantamos a él también? ¿Quién es el rey de la selva? ¡Ju! ¡Ju! ¿Quién es el rey del mar? ¡Ba, ba, 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 ba! ¿Quién es el rey del universo? ¿Quién mora en mi corazón? Te digo, J-E-S-U-S, sí. Él mora en mi corazón. Él es el rey del universo, de la selva y el mar. ¿Quién es el rey de la selva? ¡Uh, uh! ¿Quién es el rey del mar? ¡Ba, ba, 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 ba! ¿Quién es el rey del universo? ¿Quién mora en mi corazón? Te digo, J-E-S-U-S, sí. Él mora en mi corazón. Él es el rey del universo, de la selva y el mar. Así es, amiguitos. Jesús quiere que tú le veas como el rey del universo. Un rey del cual tú eres su príncipe. Su hijito y al que ama mucho. Recordemos qué decía nuestro versículo de hoy. ¿Qué decía nuestro versículo de hoy? Y dijo, Dios, produzca la tierra toda clase de animales. ¿Y saben qué? Así sucedió. Génesis 1, 24. Cuatro. Qué maravilloso, tío Raúl, que solo con su palabra todo fue creado. Todo fue creado. Y entonces vas a poner. Vamos a dejarlo acá, tío Raúl, porque les cuento algo. El día número 6 no se ha terminado. Quédate con nosotros para el siguiente programa porque continuaremos viendo qué terminó haciendo Dios también en el día número 6. Pero mientras tanto recuerda que Jesús quiere verte como su estrellita. Como una estrellita de Jesús. Adiós. 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 Adiós.